Esta semana en el programa Entre Nos, Rocío nos habla de cómo mantener a la familia unida. En el segmento de Hombres y Mujeres de Éxito nos acompaña Israel Hernández Vidal. Una entrevista con el grupo La Firma. Y se habla sobre por qué las mujeres mandonas son un bien para los hombres. No te lo pierdas, este domingo 3 de la tarde, hora centro, vía Multimedios. Gracias por ver el video.